Los 5 mejores accesorios para tu Apple Watch de 38 milímetros, descubre la correa perfecta. Compré las Masten 8 pack correas para mi Apple Watch y estoy muy satisfecha con mi compra. Las correas son de silicona suave y se ajustan perfectamente a mi muñeca. Me encanta el color claro que elegí, y la variedad de opciones en el paquete. Las he utilizado para hacer deporte, y no se han aflojado ni irritado mi piel. Además, son compatibles con todas las versiones de Apple Watch, lo que me da la seguridad de que podré seguir utilizándolas en el futuro. Definitivamente recomiendo estas correas para cualquier propietario de un Apple Watch. He estado usando la correa fulmosa de acero inoxidable en mi Apple Watch, durante un par de semanas y estoy realmente impresionado. La calidad del material y los acabados son excelentes y se adapta perfectamente a mi muñeca. La instalación fue muy sencilla gracias al sistema de ajuste y cierre rápido. Además, la correa es muy cómoda de llevar durante todo el día, y el tono oro rosa se ve elegante y sofisticado. Definitivamente recomendaría esta correa de repuesto para aquellos que buscan algo más duradero, y de alta calidad que las correas estándar de Apple. Me encanta la correa de acero inoxidable para mi Apple Watch o Uegaga. Es compatible con todas las series y su ajuste es perfecto, la calidad de los materiales es excelente, lo que hace que luzca genial en mi muñeca. Además, su cierre es seguro y resistente, lo que me da la tranquilidad de no perder mi reloj en ningún momento. Recomiendo ampliamente este producto a quienes deseen darle un toque más elegante y sofisticado a su Apple Watch. En resumen, es una correa de alta calidad y excelentes acabados. Estas correas para el Apple Watch son simplemente geniales. Se ajustan perfectamente a mi muñeca, y son muy cómodas de llevar durante todo el día. Además, están disponibles en una gran variedad de colores y diseños, lo que es perfecto para quien desea darle un toque personalizado a su reloj inteligente. Me encanta la calidad del material, es resistente y duradero. Recomiendo totalmente estas correas Higgs para todos los propietarios del Apple Watch. Estoy encantada con las Faliogo Correas compatibles con Apple Watch. La correa magnética de acero inoxidable es de alta calidad, y se ajusta perfectamente a mi Watch Series 8. El diseño es elegante y atractivo, y puedo cambiar fácilmente entre diferentes colores para complementar mi estilo. Además, la correa es muy cómoda de usar todo el día. Definitivamente recomendaría estas correas de reemplazo a cualquier dueño de Apple Watch que busque una opción duradera y de alta calidad. Son espectaculares. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.